En una disputada final, la selección de San Luis Potosí de Escaramuzas de la categoría infantil ha conquistado la medalla de plata en la Olimpiada Nacional para el Deporte de la Charrería, que tuvo como sede el Estado de Nayarit, con una diferencia de 66 décimas debajo de Jalisco según el criterio de los jueces de la Federación Mexicana de Charrería. El equipo potosino se ubicó en segundo lugar dejando en la tercera posición a Zacatecas. El resultado fue de 249.66 para las Tapatías, 249 para las Potosinas y 242 para las Aquatecanas. De la mano de la experimentada instructora Julieta Gordoa Mercado, las jovencitas sumaron a su destacada trayectoria un logro más y muy importante colocándose en el segundo sitio del ranking nacional aportando la presea plateada al medallero oficial para el Estado de San Luis Potosí.